Agarrala, se te va Agarrala, que se te va Listo Ahora si, ahora si Señores, coronada Coronada Ay Señor, gracias te doy señor Está bien pegada Está bien pegada, no le suelta No le dije a usted, me la coroné Dejala cantar Ay, hijo de pucha Parala, parala Está bien pegada Listo Ay, señores, a la hora Vea, cachamota Vea, ay, como dos kilos No le dije, me la coroné Y aquí es cuando viene pegada Mire, vea, ay, ahí cuando he soltado Por ahí dos kilos Una buena grupo Venga bien pegada Mire, está por el ojo Le metió No le dije, ya no le dije